Hoy juega Boca y lo vivís a través de los micrófonos de Sintonía 12 Radio. Estamos transmitiendo para toda la Argentina y para todo el mundo a través de Internet y de todas las plataformas digitales. Hoy juega Boca y estamos desde el estadio Ciudad de Lanús en el sur de la provincia de Buenos Aires por una nueva fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Hoy juega el equipo de Fernando Gago y aquí estamos presentes, fieles como siempre, Leales para vivir un nuevo encuentro del equipo de Fernando Gago. Pero un poco ya confirmado para enfrentar en un rato nada más a partir de las 7 de la tarde y lo vas a vivir acá en Sintonía 12 Radio para toda la Argentina y para todo el mundo a través de Internet y a través de todas las plataformas digitales. Somos Sintonía 12 Radio, somos la radio del hincha de boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!